¿Qué ha tocado en el Congreso de la Unión? Allí me tocó el día 19 de septiembre, teníamos menos de un mes de haber llegado y me tocó subir el punto como un punto de urgente y obvia resolución para atender el problema de las 10 universidades que tenían esa situación financiera. Se aprobó por unanimidad de los 500 diputados, es decir, de todos los grupos parlamentarios y a partir de ahí nos tocó estar presionando al gobierno que se iba, al gobierno que llegó y logramos al final que se etiquetaran 2.400 millones de pesos, de los cuales a la cual le tocaron 250. Hoy, desde enero, no nos hemos despegado de las oficinas de la SEP, tanto con Esteban Moctezuma, ayer de hecho estuve ahí con él, y hemos estado picando para que se pueda crear un fondo especial que tenga que ver con el asunto de... Un fondo especial para la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior. El punto ya se presentó Hacienda, va muy bien, y yo creo que ese fondo especial le puede ayudar bastante a la UAS para ir saneando el asunto que tiene más de 30 años, y que es muy sencillo, el problema de la UAS es que tiene una plantilla de profesores, fundamentalmente la de profesores, hora, clase, medio tiempo y tiempo completo, que desde 1995 no ha variado. En 1995 el subsidio nos autorizaba 14.404 horas, 270 medios tiempos y 776 tiempos completos. En aquel entonces atendíamos a 14.700 muchachos, no teníamos más de 30 programas. Hoy, 2019, 25 años después, tú te das cuenta que hoy tenemos cerca de 40.000 alumnos, 103 programas académicos, sí, o sea, hemos triplicado la matrícula, hemos triplicado el número de programas, y sin embargo seguimos teniendo 14.404 horas autorizadas, 270 medios tiempos, y solamente en tiempos completos hemos crecido en 233 solamente. Es decir, el problema de la universidad no lo genera la universidad, eso es falso. El problema de la universidad lo genera el gobierno federal y el gobierno del estado. El gobierno federal por no querer reconocer el número de plazas de acuerdo al número de programas que ha crecido y al número de la matrícula que ha crecido. Y el gobierno del estado porque de la aportación que hacen los congresos locales, las legislaturas locales a las universidades públicas estatales, la aportación promedio nacional anda en el 35%, es decir, de cada 100 pesos que reciben las universidades, que son 35, el promedio son 35 pesos de cada 100. Aquí en Zacatecas son 12 pesos. Entonces, efectivamente, la solución del problema es que el gobierno federal reconozca, si no todas, por lo menos entre en un proceso gradual de reconocimiento de las plazas, y dos, que el gobierno del estado entre en un proceso de irle subiendo la aportación, pues del 12 al 16, del 16 al 20, de tal manera que por lo menos en los próximos 6, 8 años lleguen al 35%, porque la universidad está cumpliendo y está cumpliendo bien, de eso no hay duda.